Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine Usualmente saliamos con Serge, esta vez no vino, pero les manda decir que se suscriban a este su canal Canal de los amantes y las amantes de la música Y bueno, como siempre un saludo a la gente de Argentina que nos ha bancado, nos ha apoyado un montón Y pues gracias a ustedes tenemos este canal, por eso para ustedes traemos este tipo de reacciones Llegan el cachejero fino y la joven se me ve ¿Será esto un reggaetón? ¿Un RKT? Yo creo que va a ser un turreo ahí Un turreito Latidos y corazones rotos, debe ser, ven despechito y vamos a pillar La cumbia La chaqueta del Milán Todo va teniendo más cara de cumbia Esos teclados bien brillantes como gustan en la cumbia Pero tus besos son los únicos que quiero en esta guerra Para curar mi sufrimiento No miento en lo que siento Y por cierto Te escribí esta canción para quitarme fuerte y claro A los cuatro vientos Me gusta mucho ese arreglo con la guitarra distorsionada Que haciendo la figura del bajo, ¿no? Sí Todas la guitarra tiene pinta de ser como una guitarra muteada digital Como pizzea para abajo Muy bien Uy, me encanta el arreglo con el acordeoncito ¿Cómo se llama ese acordeón? El de tango Es un bandoneón ¿Sabes si es un bandoneón? Pues el sonido, mira, escucha Escucha No, creo que no, creo que no No, no Pero es parecido a ese sonido No, es como un acordeón de esos franceses de tecla Es un acordeón franceses de tecla Sí, sí, sí Ah, bueno, corte Y bueno, hasta ahora ya vamos Un minuto y cuarto de canción Y solo ha cantado Callejero Fino Pero eso, eso se está poniendo en moda Sí, porque cada quien hace su parte A mí eso no me gusta A mí me gusta más Cuando se intercalan Sí Cuando tú me das, yo te doy Vamos intercalando Y el videoclip hasta ahora va solo en una locación ¿Qué? Está bien Sí, me curioso Puro perfum... En una locación A ver, Joaquín Ah, ok Bueno, interesante Porque me da la impresión De que esta canción yo ya la escuché ¿Sí? Nosotros ya habíamos reaccionado de pronto A un lyric video de esto Uy, pues, yo no me acuerdo Sí, pero a mí me da mucho la sensación De que yo esta canción ya la escuché Ok O no sé si... No sé ¿Se da así? Todo esto parece que es guay Para hoy infiel Te extrañate cuando la estoy pasando bien Se ve súper diferente Se ve súper diferente el ajo aquí Por... Se cambió el pelo o algo así Sí, creo que sí O tiene un make-up muy diferente o... Sé que me extrañan mi amor Si a vos también Los besos en la esquina de tu barrio Quiero que recorra mi tatuaje Explora mi cuerpo como centro de espionaje Yo quiero que vuelva y vos quieres que yo baje Tengo todos los trucos para hacer que te relaje mi amor Che, ver ese cortecito ahí Que acaso es lo más... No, la verdad es que La producción Muy bien hecha Está muy bien armada Los cortecitos Cuando para Cuando continúa Tiene... Tiene su truco Tiene su vaina Quien produjo esta canción A ver... Mira, esto Latidos Latidos ¿Quién la produce? Sale por Dale Play Dale Play Qué pena ahí por los bostezos Alan Gómez Alan Gómez Bueno Alan Gómez Que pues ha acompañado mucho Este asunto Del crecimiento Del turreo argentino Lo hemos visto Llevando la bandera Sí Mira que hay un... Lleva y trae un toma y respuesta Sí, sí, sí Eso está chévere Sí, eso está cool Hubiera estado que... Cool que hubiera estado también Como al principio Pa, pa Pa, me ilusionaste Y como te amo Volvi a caer Y pensar Que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Pa, me ilusionaste Y como te amo Volvi a caer Y pensar Que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Sácalo Y en este tema Con un solo beso alcanza ¿Qué pasa? Con un solo beso alcanza Con un ser Augusto Con un ser Augusto A mí es... Eso de Palo Gil es rafa La gente merece morir por idiota Por Gil Pero es que un Gil en Argentina No es solamente, o sea, si es un idiota Pero es más como Como un ficti, ¿sabes? Como marica, hablas mucho No haces nada, eres un fictis Un pisajoso Una lámpara y no, y además No sé, como un falso O sea, se incluyen muchas cosas Bueno, dejen en los comentarios ¿Qué significa ser Gil? ¿Y por qué merecen rafagazo? Bueno, no, el turreo creciendo Me encanta esa colaboración La verdad, Callejero y Fino y La Joaquí Dos exponentes muy importantes De este género Me gusta mucho que haya salido Tanto como al mainstream Ya dejo de ser tan underground Como que mucha gente la escucha en Argentina En los boliche, la gente rumbea con eso literalmente Y es gente que se lo merece Porque son personas que vienen de condiciones de vida difíciles No, sí, se la han luchado Y la verdad es que es un género Que se nota mucho Que ha venido creciendo Y que tiene mucho trabajo detrás De un montón de gente Entonces, bueno Se le augura muchos éxitos Al Callejero Fino y La Joaquí Que lo han estado haciendo muy bien Han estado en cre... ¿Crescencia? En crecimiento En los últimos meses Y pues bueno Seguramente seguirán Totón Lo importante no Lo que pensamos nosotros en ustedes No se olviden de dejar sus comentarios Y suscribirse a este canal Canal de los amantes Y las amantes de la música Recuerden que desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Machine Chao mi gente Chao Los giles rafagazos Pa' los giles rafagazos Pobres giles Por giles ¿Sabes por qué? Por giles Que violencia pa' Por giles Pobres giles Que sopa